Hola, soy Tony Owen de Millenials Consulting, del canal de YouTube, del departamento de operaciones. Y bueno, veníamos hablando de Zoho Inventory y quería contaros con qué otras plataformas se integra. Ya sabéis que el poder de las aplicaciones, de poder aumentar su potencial, es conectarlo con otras plataformas. Y Zoho Inventory, siendo una plataforma de gestión de pedidos, de gestión de inventario, evidentemente se puede integrar con varias aplicaciones que tienen mucho que ver con esta área de nuestros negocios. Sobre todo podemos integrarlo con Aftership o con otras empresas como EasyShip o EasyPost y algunas más que nos permiten llevar el control tanto del envío, por dónde va el envío, tener un código del proveedor de nuestro proveedor de transporte como puede ser UPS y cada uno de estos como EasyShip o EasyPost que tiene más de 100 transportistas, le damos aquí para que veáis, pues tenemos los más comunes desde Amazon, desde DHL, FedEx y un largo etc. Y podremos ya integrarlo con nuestra cuenta que nos ha facilitado nuestro transportista para unificar y tener un control 360 de nuestro proceso de pedido, desde que lo mandamos a recogida, desde que viene, desde que lo empaquetamos, desde que le ponemos las medidas, los pesos, el albarán de envío, por dónde va, tener un código de seguimiento, que se haya entregado y que nos llegue el aviso, todo eso lo vamos a poder unificar claramente en la parte de envío. Bueno, decíamos que si tienes un e-commerce, si tienes productos que tienes que estar vendiendo en una web, es obvio que deberíamos tener integraciones con nuestro e-commerce, ya sea Shopify o con la propia plataforma de e-commerce de Zoho, Magento, WooCommerce, PrestaShop, los más comunes están aquí y algunos más, ¿no? Bueno, aparte de lo que ya hay aquí, pues eso es en concreto con el carrito de la compra. Si luego ya tenemos un marketplace en el que se van vendiendo otros productos, también tenemos Etsy, eBay, Amazon, Etsy, para los que seáis más manitas, eBay, bueno, pues todo tipo de productos y Amazon, bueno, pues la verdad es que se ha convertido también en un estándar para la venta de productos online. Tenemos algunos otros canales de venta y, bueno, no solamente eso, tenemos también la parte de conexión con Zoho Books, que nos va a permitir la contabilidad para que las facturas, cada vez que salga un pedido, salga también la factura o el presupuesto o todo lo que necesitemos en ese proceso de venta online. Para ventas y marketing, por supuesto, tenemos conexiones con MailChimp, Google Contact, Salesforce, ActiveCampaign, que lo usan mucho la gente de marketing, HubSpot, SurveyMonkey para enviar lo que son encuestas, también Pipedrive para llevar un control de en qué punto está el cliente del proceso de venta y algunos pocos más, ¿no? Pero bueno, eso es una de las maneras de conectarlo, luego también tenemos otras aplicaciones de Zoho que ya veremos que se integran bastante bien. Bueno, aparte, tenemos todo el sistema de gestión, de pasarelas de pago, las integraciones con SMS, pues con Twilio, por ejemplo, podemos conectarlo para enviar SMS de alerta. Tenemos también toda la parte de configuración con Zoho, como os decía, con el CRM, con firma de contratos, con saber cómo está el cliente en vuestra web, qué tan cerca está del proceso de compra, todo eso lo podemos revisar. Y también con Zoho Click para ir enviando notificaciones en tiempo real al equipo, que sepan, oye, se ha hecho una venta, oye, hay alguien cerca en el pedido, oye, se ha realizado una devolución o hay un paquete saliendo, todo eso lo podemos tener en nuestro sistema de notificaciones interno, que es Zoho Click. También se puede integrar con Zoho Desk, como decíamos, también es un sistema de gestión de incidencias o de gestión de tickets de reclamación. Con Zoho Desk lo vamos a poder tener todo bajo control y no dejar que ese problema vaya a más, lo vamos a poder atajar en el momento y vamos a poder darle una solución, una atención real a nuestro cliente. También la propia plataforma de Zoho Mail va a permitir acceder a todas esas conversaciones en un mismo sitio, no tenerlas en 17 lados diferentes y cada uno en el suyo. No, pues podemos crear perfiles, crear sistemas de permisos, pero luego que el email corporativo esté centralizado. Hay más aplicaciones, por supuesto, Slack para también comunicación interna, toda la G Suite o la suite de Google, Microsoft Office 365, pues toda la parte de Outlook o Microsoft Office para poder enviar correos, recibir correos, documentos que se puedan abrir, descargar, almacenar. Y bueno, también hay partes de automatización de generación de facturas, escaneo de imágenes, para etiquetas, etc. Y luego, bueno, pues también tenemos un código de autenticación que nos va a permitir conectar para más integraciones con otras plataformas de Zoho, nos va a permitir conectarlo mucho más amplio. Si eso fuera poco, que es bastante, siempre vamos a poder tener más espacios de conexión, más maneras de conectar Zoho Inventory para desarrollar su potencial. Tenemos los webhook entrantes para, digamos que es como un enchufe entrante donde pueden conectarse otras herramientas y poder inyectar esa información que necesitamos en Zoho Inventory. Tenemos otro tipo de conexiones más ad hoc que las vamos a generar precisamente para una integración, que bueno, si necesitáis ayuda ahí os podemos ayudar. Y por supuesto, la parte de las APIs, que hoy por hoy se están convirtiendo en algo indispensable entre la intercomunicación, entre todas las herramientas. Entonces esto también es como ese embajador entre aplicaciones que va a estar hablando y diciendo qué pueden ver, qué no pueden ver, qué información se intercambian. Y bueno, pues ya veis que tenemos 5 módulos principales, 5 aplicaciones principales, usuarios, IPs principales y hasta 10.000 llamadas totales de API para poder utilizar. Así que está bastante completo. Y bueno, si queréis saber cómo se configura Zoho Inventory, si queréis saber más sobre las otras herramientas de Zoho, bueno, pues primero dadle like a este vídeo, por favor. Y luego pues también hay una lista de vídeos que os hemos generado para que podáis seguir aprendiendo. Sin más, me despido y gracias por participar y por estar aquí con nosotros y seguir aprendiendo. Es un gusto compartir lo que sabemos. Y bueno, os deseamos un feliz día. Hasta pronto.